Bueno, pues le cuento que puede costar muy poco y no tardar mucho. Presentamos los portales MEL, una herramienta con más de 60 aplicaciones listas para usar ya. Y una aplicación es como un empleado para usted, que está disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días al año. Usted las puede usar o no, ellos siempre estarán a sus servicios. Si usted tiene un negocio pequeño o no tiene negocio y está pensando en colocar algo en la web, el portal MEL es el inicio apropiado, ya que lo deja pensar en grande con un precio muy cómodo. Y si usted tiene una compañía muy grande, la cual tiene un departamento de sistemas completamente hermético, y sus empleados no pueden entrar a ese departamento de sistemas a cambiar las páginas, a participar de la sistematización de su compañía, entonces esta herramienta es ideal para que sus empleados, sus vendedores se integren y tengan una herramienta de ayuda para la postventa. Esta herramienta puede explicar sus productos y dar valores agregados. Todas las aplicaciones son 100% administrables por cualquier persona, ya que tienen un pequeño video que las explica, o sea, no son limitadas. El portal es entrega inmediata, usted no tiene que esperar nada. Tan pronto usted se suscribe al portal, lo recibe al otro día y ya puede empezar a colocar contenido. Si usted quiere cambiar su negocio o decidió que ya no quiere vender una cosa, sino quiere vender otra, usted puede cambiar el portal sin pedir ningún permiso alguno. Entonces sus diseños simplemente lo retira y coloca su nuevo diseño y le da la nueva apariencia al portal que usted quiera. Sirve para cualquier negocio, desde la venta de cursos para cómo se hacen poqués, hasta la venta de repuestos, hasta la venta de carpas gigantes, no tiene limitante. Usted tiene esta herramienta y puede hacer con ella lo que usted quiera. No necesita contratar al gurú de los sistemas. Nosotros le enseñamos cómo hacer y cómo manejar cada una de las aplicaciones. Eso le da a usted total independencia para manejar su información, subir sus videos. Si usted es pintor o escultor y no está en el negocio de los sistemas, sí puede estar en el negocio del e-business. Ya no necesita haber pasado por una carrera especializada para vender sus productos a través de esta palabra de negocios por internet. Si usted sabe manejar un mouse, usted podrá actualizar y colocar su portal mail al aire. Permítanos explicarle cómo lo puede hacer.